El colectivo cívico pide disponerle un fondo intangible para obra de reconstrucción, además conformarán una comisión anticorrupción. El colectivo cívico por Piura recomendó al gobierno regional se disponga de un fondo de fideicomiso intangible de hasta 3 mil millones de soles para las acciones de reconstrucción de Piura. Claro, queremos un fondo que sea intangible, que no se pierda año a año como pueden ser los fondos que te dan para el presupuesto, que tú no los gastas, se revierten. Queremos asegurar un fondo que sea intangible para que sea bien usado en la reconstrucción. Está hablando de una cantidad de alrededor de 3 mil millones, pero eso puede ser variable. Y más se puede ir incrementando año a año dependiendo de los excedentes del PIB. El presidente de la Cámara de Comercio, Ricardo Álvarez, precisó que entre los acuerdos también figura la conformación de una comisión de vigilancia para verificar que las obras se ejecuten con calidad y en los plazos establecidos. Un comité de vigilancia para que las obras se realicen, sobre todo para que el dinero vaya donde tiene que ir, dicho buen romance, pues evitar la corrupción. Este comité sería conformado por el lanzo bispado, por la Secretaría del Pueblo, por la Cámara de Comercio, por un representante del periodismo. Un comité realmente muy sólido, que no tenga injerencia, digamos, en la decisión. También se propuso la creación de una mesa de trabajo donde intervengan los colegios de contadores, ingenieros y arquitectos. También hubo el compromiso del gobernador para convocar a una reunión con los ministros y el premier.